Ahem, 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 agreganta ya sabes Hola a todos chicos, oye que tal, estáis bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fleet The Facility Estamos con Crystal y vamos a rezar a nuestro señor porque no le toque la bestia ¿Por qué? ¡Yo quiero! No, 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 chicos, yo os lo digo en serio, si quiere, porque le gusta pegarme en la cabeza, o sea, y cuanto más duro, mejor ¿Pero qué dices? ¡No le mientas! Que sí, yo me voy a llorar luego porque me ha dejado congelado Pues yo también lloro contigo No te toca, no te creo ¿Pero por qué el mundo está en mi contra? ¿Qué contra? Si te encanta Que no me, de verdad, que no, yo prefiero estar ahí mano a mano contigo hackeando ordenadores, no me gusta esto Decir que no chicos, que le gusta ahí en la cabeza Que no, eso es feo, malo, yo soy buena Bueno, tú sobre todo, ah, este es el mapa en el que yo no encontré a nadie Eh, sí Qué triste, no encontraba a nadie, no sabía si abrir puertas y cerrarlas, no sabía dónde había ordenadores Tengo malos recuerdos ¿Pero cómo has podido ir pegarme? Si tienes que saltar No, porque ya estaba arriba Ay, hay una cápsula aquí Claro, pues te ha venido de perlas Claro, hombre, ¿tú qué te crees? Qué fuerte Ay, hay una señora aquí, ven señora, conmigo, por favor No, conmigo, por favor No se baña, no se... ¿Le he dado? Le he dado, ¡Sí, le he dado! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Toma! ¿En serio? ¡Tomas en el suelo! ¿Los... Las tres Eh, no, dos Dos chicas ahí en el suelo ahora mismo Hola A ver si yo voy a encapsularla ¡Hola! Sería súper guay eso Sí, sería súper guay que me salvara alguien ¿Sigues perdiendo vida? Sí, estaría guay que alguien me ayudase No sé, para moverme No, pero si eso es más divertido Madre mía Ah, y había encima una trampilla al lado de donde me has pillado y no la he visto ¡Sí! Qué fuerte, es que no me sé los mapas Bueno Y la otra chica se me ha desaparecido No sé dónde está, la he perdido de vista Pues nada, más difícil todavía Vaya estafa Oye, ¿Nadie va a salvar a la pobre chica que está perdiendo vida? Va a morir Te he visto, Pepe ¿Ah, sí? ¡Míralo, míralo! ¡Tri, ti, ti, ti! ¡Ya! ¿Cómo lo has pillado? Pero si no puedo... Se supone que la bestia no puede saltar ¡Me he saltado! Pero si va ahí ahí... Yo no entiendo nada Yo ahí veo un terreno que la bestia tiene que ir despacio ¡Ehhh! ¡Eh, eh, 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 ven! Yo no entiendo nada No puede ser, no puede ser, le he dado 500.000 veces ¿Pepe? Se acabó, yo me rindo Esta partida no me gusta, o sea, yo no entiendo nada Yo quiero ver cómo has saltado eso Pero que no lo he saltado, yo iba caminando Pero, ¿qué hay? Hay que saltar, pero si hay bordillos Pero a veces si son bajitos no hace falta saltar Y sigues de largo y puedes subirlos Ah Vale ¿No te lo había dicho? No, no me lo habías dicho Y yo ahí siempre he saltado, yo voy saltando Ahí Vaya, que cosas, ¿eh? Que cosas, ¿eh? Que cosas, ahora lo entiendo todo Y hoy, una se está congelando Y se ríe Pero es que sé que sigue aquí, la estoy viendo Pero, ¿por qué? Habría por la otra, madre mía Pues se acabó Otra vez, otra victoria de Cristo Oye, digo una cosa, ¿eh? ¿Qué? No tengo cuernos Y estoy capturando a la gente Claro, porque yo también soy un talismán Yo no sé por qué te pones de bestia ¡Claro, es eso! Yo no sé por qué te pones de bestia jugando conmigo ¡Joder! ¿Verdad que yo no quisiera? Te lo prometo Es injusto Tanto nivel y no me salvan Yo estoy indignado Venga Que no me toque la bestia, por favor Vale, no me toca Y a ti tampoco ¡A mí tampoco! ¡Bien! Por fin, por fin Lo que ha costado, chicos Uy, qué sufrimiento Pues mucho, ¿eh? La verdad Oye, el tiempo no ha empezado Y yo ya estoy hackeando ¿Ya? Claro ¿En dónde? Voy con ventaja En una sala que tiene Un escritorio en forma de L Dos mesas Dos armarios No sé describirte lo mejor Una cristalera súper gorda ¿Una yo súper gorda? ¿Cómo es eso? Ah, no, no, no Cristalera Es que me llaman cristalera a mí Muchas veces ¿Por qué? Bueno, pues porque me lo pusieron una vez Y ya se ha quedado así A mí me llaman mucho cristalera Cristal, cristal más bonito Cristalera A mí me llaman de todo Me llaman Cris, cristal Cristalera Cristalita De todo Uy, uy, escucho, escucho Pues no sé exactamente En qué sala está Fíjate tú ¿Dónde? No calculo yo ahora mismo Está escuchando a la bestia Me ha visto Pero no me vas a pillar Yo estoy en la sala del cine esta Hackeando el ordenador Vale, pues hackea Porque me está fichando a mí solo ¿Qué te pasa hoy? Nada, nada, nada Que yo sé Debo ser muy guapo El color rojo está de moda Echa repelente, antivestias o algo ¿Me ha dado? ¿Cómo me ha dado? El bar, el bar Voy a poner repetición Por favor que me acuerdes Es que hay veces que no me acuerdo Poner la repetición Yo te lo recuerdo Pues no me ha dado O sea, he pasado por la rendija Ya estaba afuera Y aún así me ha dado ¿Y a dónde te lleva? ¿Qué te salvo? Pues estaba al lado Ya está Estoy en la sala donde te puedes meter Dentro de un cubo azul Vale, estoy cerca Pues no entiendo nada Estoy cerquísima Yo de verdad que hay cosas Que no entiendo Es que por favor Que pueda poner la repetición de eso Porque es que no lo entiendo O sea ¡Hola! Hola, menos mal Muchas gracias Menos mal que estás tú Me voy a meter aquí ¿Has visto? ¿Qué te lo digo en serio? O sea, es que No, me ha pegado Aquí había alguno Por aquí no hay Ah, no No, ahí no hay ¿Y la otra tampoco? Pues estaba uno aquí cerca Que es donde estaba yo No, pero aquí no A lo mejor es esta Ven, ven por aquí A lo mejor es justo esta sala Esta de aquí Sí Exactamente Ah, pues ahí es donde estaba Joder, macho Lo que me cuesta llegar Vale, el escritorio en forma de L Ya lo veo ¿Ves? Te lo he escrito bien Más o menos, ¿no? Sí, sí Oye, ¿pero dónde te has metido? No sé, estoy perdido O sea, que Pero si estabas detrás mía Hola Ah ¿Ya has hackeado el ordenador? Te lo he dejado hecho Encima te han dado los puntos Mira, por aquí pueden haber ordenadores siempre Uno en esta sala Que no hay Y el otro en esta Que está hackeado Pero si sigues por aquí Madre mía Hay otra sala Donde también puede haber Un ordenador Que es justo esta de aquí Están los tres seguiditos Uy, que me lleva No, pero no Ahí tampoco Estarán en el centro Ah, pues no Ya está Ups, cuidado Cuidado Vale, vale, vale Se va Ay, socorro No veía nada Bueno, pues esta ha sido rápida También, ¿no? Pero Sí, mira, aquí hay otro ordenador Pues venga, lo voy a hackear En esta sala Que nunca he hackeado Nunca he hackeado todos Pues yo Voy a abrir la puerta Mientras A ver si tenemos suerte Vale Ya que me has quitado el otro Uy, que viene ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡No he terminado! ¿Te ha pegado? Sí, porque no querían separarme de la puerta Me había enamorado Vale, ahora intento salvarte Que la estoy viendo pasar Vale Eh, que te ha visto Eh, que te ha visto ¡Bien, me ha soltado! Pero yo me he quedado Ah, y a mí no me ha dado Déjame, déjame, déjame Vale, yo creo que me escapo, ¿eh? Sí, sí, no creo que le dé tiempo Pues a mí, no sé Ahora no me ha dado Antes sí ¡Woohoo! Me ha escapado Aquí vienen todas A ayudarme a hackear ¡Hola! ¡Viene la bestia! ¡No es por nada! ¡Pero por qué me ha dado Si estoy en una... ¿Te ha dado? Sí, me ha dado Claro que me ha dado Si soy malísimo Qué mala suerte Y hay una cápsula ahí Joder, no me dejan hackear El último ordenador Hay dos puertas A mi izquierda Y a mi derecha Sí, sí, sí Ya estoy aquí Abriendo una Sí, no, ya me van a salvar Pobre bestia Que quiero hackear el ordenador Dejadme hackearlo Venga, venga, venga Podemos, podemos Entre los tres Es más rápido Dejad que... Eso ¡Bien! Ahí está Uy Oye, pues voy a abrir la puerta Vale, la... ¡Ah, no, que está abierta! ¿Y la otra? Nos falta una chica Soy el único que ha... ¡No! Ups Ya no es el único que ha perdido vida ¿No? ¡Uf! No Qué amables son tus suscriptoras Corre, corre Te veo a sufrir Me ha pegado Me ha roto la espalda No pasa nada Me lleva a la misma Me lleva a la misma ¡No! Me ha cerrado la puerta En los narices Sí, le quería hacer a la lagartija Sí, no sé El otro día me gustó mucho La verdad Vale Bueno, ¿no vamos o qué? Que estamos todos juntos ya Venga Por aquí Genial Uno detrás de otro Yo primera No, yo segundo Yo no quiero irme de aquí Uff Qué tensión ¿Ves? Pero así Los dos en equipo Pues salimos Me han dado hasta un punto No sé por qué Pues no sé ¡Eh! ¡Has llegado al nivel 8! En serio ¡Oh! Nivel 8 Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque después de ver tu partida como bestia Ya es suficiente Yo creo que eso ha sido No vaya a ser que te toque No vaya a ser que me toque a mi bestia O que te toque a ti Y la tengamos Así que nada chicos Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy De Free de Facility Muchas gracias a Crystal por acompañarme Uy, que me caigo Aquí Y nada Nos vemos en el próximo Un fuerte salito Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!